...con la revisión del Jordan 2x3, 2x3 o 2x3, como lo quieran llamar, ok? Ah, aquí se la pasó la pañita, pestañita Bueno, estas zapatillas de básquetbol están basadas, o son una versión distinta a lo que es el modelo del año pasado, el Jordan Judman Hostel, ok? Ese modelo de aquel tiempo, básicamente conserva la misma suela Por eso es que decimos que está basado en ese modelo Ya lo verán posteriormente, ok? Bueno, ¿qué podemos decir de este modelo? Pues que es un modelo muy atractivo La suela, pues es una suela rígida, por supuesto Creo que muy buena para exteriores Ajá, viene en zigzag o espiga Y con dos características esenciales, digamos tres más bien, ok? Pues trae el nice zoom, acá, para hacerlo más acoginable, digamos Esta parte, para darle mayor movilidad a nuestro movimiento Que en el caso de Adidas es el clásico torsion system Esta parte no sé cómo le llamen aquí, pero bueno, está también incluido, indicado Y en la parte del talón Esta parte Se va hundiendo, entonces Sobresalen estos exteriores Quizá le dé un poco más agarre Ajá, pero bueno, para los que asentamos el talón Más en la parte exterior o interior Seguramente se va a desgastar más rápidamente Esta Estas protuberancias Por la parte de la media suela Lo que tenemos es un material acoginable Interesante Nos recuerda, bueno, tenemos la referencia de Adidas, por supuesto Al bounce, ok? Sin ser el bounce, pues es muy parecido En la parte superior del cuerpo del tenis Tenemos la malla Ajá Que viene compuesta por dos materiales Dos tipos de hilos Uno es una fibra tejida Y el otro es un hilo delgado de nylon El hilo delgado de nylon le da una estructura muy fuerte Y la estructura de fibra tejida Pues la flexibilidad es muy flexible Eso sí es muy interesante Pero también te da la sensación de fortaleza En la parte mediana De mitad del tenis Hacia atrás, hacia el talón Pues bueno, viene el refuerzo Por supuesto Siempre en el talón vamos a tener estos refuerzos De una o de otra manera, ok? Aquí obviamente tenemos la piel sintética Una piel sintética más fina aquí Y bueno, suave e interesante al tacto, ok? La pestañita La parte trasera es buena Porque te permite recargar el tobillo Y sentirlo de manera muy cómoda Hay un modelo que yo me probé De los Jordan No me acuerdo el modelo que fue Se me olvida ahorita del modelo Pero la pestañita que tenía atrás lastimaba Y en este caso La pestañita de esta versión No lastima En fin ¿Qué podemos decir adicionalmente? Bueno, creo que tres cosas Una Integra estos orificios para la agujeta De manera pues Muy rígida Sintética Ya lo habíamos visto en otros modelos de Jordan No recuerdo qué modelo lo sacó primero Pero ya previamente lo han estado utilizando Este tipo de orificios para la agujeta Dos La lengua del tenis Viene totalmente liberada Ya no viene la Bueno, en este caso En esta versión No viene el calcetín Elástico Que te permite mayor sujeción Pero creo que también es una ventaja Aquellos que tengan el pie Pues robusto Es más fácil de ajustarlo con las agujetas Que depender en parte del calcetín Porque incluso te puede lastimar Entonces Creo que es una buena opción tenerlos Sin el calcetín Y tres Acá en la parte del tobillo Traen unas almohadillas bien interesantes Muy cómodas Buenísimas Y finalmente la suela es Digo, la plantilla Muy acolchonada Ok ¿Qué podemos decir de esta Versión de los Jordan Los Jordan 2X3? Bueno, que estéticamente es muy agradable Creemos que por colores También los colores que sacaron Los diferentes colores que sacaron Son colores Pues obrios En este caso Pues bueno Bicolor, ¿no? Con los interiores en rojo Pero creemos que quizás Algunos colores Se pueden aplicar Haciendo un tuning Con pintura acrílica Como ya vemos muchos en YouTube El día de hoy Ok, vamos a intentar nosotros En un futuro Quizás ponerle unas Tonalidades de amarillo A ver qué tal nos queda Pues nada más Aquí, bueno Como pueden ver Tiene la La leyenda de Jordan Y bueno La parte trasera También Nike En fin Estos tenis Pues muy bonitos Insisto Solamente los colores Nos hubiera gustado Que fueran un poco más Encendidos Como otros modelos Que han salido también Muy, muy encendidos Muy exagerados Como a nosotros Nos gustan los colores Y bueno El precio Estamos hablando de un precio De $2,299 O sea $2,300 pesos Ok Creo que es un precio promedio De lo que es la marca Jordan Solamente Los que sí son tope de gama Pues sí Ya cuestan De $3,000 He visto hasta $4,000 Y $500 ¿No? En la página De Nike En fin Por ahora es todo Cualquier sugerencia Estamos al pendiente